Pues eso, es un placer para mí estar aquí en un sitio tan bonito, con gente tan bonita, por una causa tan bonita y que viva la república. Se llama Prometí Volver y es una historia de un exiliado en primera persona. El de mi exilio Del trago largo La última vez Que vi a mis hijos No la recuerdo Prometí Volver Y si no vuelvo No es culpa mía Prometí Volver Y si no vuelvo No es culpa tuya Calor extraño El de esta orilla Que no es la mía Queman los años Miles de millas Toda la vida Tú no te rindas Y que la lucha siga Y que la lucha siga No nos rendimos No hay quien nos rinda Prometí Volver Prometí Volver Prometí Volver Y si no vuelvo No es culpa Nuestra No hay quien nos rinda No hay quien nos rinda No hay quien nos rinda ¡Vamos!